Otro desenfrenado hombre y señor Brazo clavado al surco, tierra y sudor Pampa que se calcina por el calor Pecho clavado de molina, viento y dolor Macho, herden llamas de espera tu corazón Lluvia de flores muertas riegan tu voz Perro mordiendo el cebo de tu interior Rejas partiendo melga en tu corazón Macho El fuego de mil soles te anda en caldear Tu parada al invierno sin circular El brillo de tus ojos hace pensar Que no hay fuerza que obligue a mirar atrás Macho Dame gaucho a tu mano quiero sentir El calor de tu callo sangrando amor Quiero latir tu pulso de luchador Y mojar mis pupilas con tu sudor Macho Macho No, 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 no